Si un día te levantas triste, encuentro calma, yo estaré ahí. Se las digo a todos ustedes. Cuéntame un chiste muy malo, pero que sea tan malo que me haga reír. Hoy todo te sale mal y quieres llorar, no tienes ganas de desayunar, no estaría nada más poder guardar y escapar de aquí. Que ya aquí estaré, nunca me voy, te quiero de aquí hasta llegar hasta el sol. Eres mi luz, mi corazón, nunca estás solo, te juro mi amor, yo no te quiero. Es más, te amo, no te vayas aquí, quiero ser de aquí. Yo no te quiero, es más, te amo, no me dejes aquí, te necesito aquí. Porque si un día te levantas triste, manda un mensaje, llego por tu amor. Que ya aquí estaré, nunca me voy, te quiero de aquí hasta llegar hasta el sol. Eres mi luz, mi corazón, nunca estás solo, te juro mi amor, yo no te quiero. Es más, te amo, no te vayas aquí, quiero ser de aquí. Yo no te quiero, es más, te amo. Yo no te quiero, es más, te amo. No, no te quiero, soy el sol. Un chino de enero есть, así puedes ver el fuego. ¡Gracias!